Listo, amor, ya me voy. ¿Y para dónde vas? A una fiesta con mis amigos. ¿Amigos hombres? Sí. No vas a ir. Pero, ¿por qué? Porque son amigos hombres y sé cuáles son su intención. Ay, tú te estabas imaginando cosas, no seas exagerado. Mira, no soy exagerado. Conozco y sé con qué intenciones van. De verdad no vas a ir. Hola, amor, ya llegué. ¿Dónde estabas? Con un amigo, me trajo hasta la casa. ¿Y por qué no me avisaste que un amigo te iba a dar un aventón hasta acá? No sabía que tenía que informarte de esas cosas. Mucho cuidado, porque yo conozco a los hombres y sé cuál es su verdadera intención. Te estás imaginando cosas. Así te quería encontrar, desgraciado. Con razón dice que todos los hombres son iguales al que tú me hiciste. ¿Dejase? Sí. ¿Te gusta eso? Sí, a mí me gusta. Voy a dejar. ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, sí, claro que podemos verlo. ¿Quién es? Ya va. Cuando quiera nos podemos ver, no hay ni qué decirlo. ¿Me puedes decir quién es? Ya te digo, ya va. Bueno, sí, sí. Pero podemos vernos el viernes, si quieres. ¿Me puedes explicar ya quién es? No, ya va. Pero explícame, no, pero a ver. Aló, ¿quién es? ¿Con quién hablo yo? Bueno, yo soy la novia de Luis. ¿Tú quién eres? Sí, soy tu hermana. Ay, ya te lo paso de nuevo. Me lo vemos mejor el fin de semana en casa de mamá. ¿Y por qué no me diste? Es que era tu hermana. Loca. ¿Qué quieres? Dame el celular. ¿Para qué quieres el celular? Dame el celular. ¿Sabes qué? Toma. Agarra, toma. Y cuando termines de revisarlo, vienes y te disculpas. Y aprovechas y te vas. Es que eres tan inteligente que seguro borraste todo. Aquí no hay nada. Yo no he borrado nada. Eres un abaco. Y yo me cansé. Estoy harta de ti. ¡Negó! Yo me marché. ¿Pero sabes qué es mejor? Porque estoy cansada de tus actitudes tóxicas y de tu celo.